¿Qué es lo mejor que le podemos ofrecer al país? Este anuncio de consolidación del binomio para nosotros es fundamental. ¿Qué lo hace ser así al vicepresidente Álvaro García Linera, como dice usted, que llegue a acoplarse de tal manera con el presidente Evo Morales que usted dice hace en la mejor dupla? Bueno, Jimena, son muchísimas capacidades desplegadas durante todos estos años por el vicepresidente. En lo personal, creo que el vicepresidente tiene una enorme cualidad y es la cualidad de, además de una práctica política intachable, es un hombre de enorme compromiso con el presidente Evo Morales y de compromiso con el país y, por supuesto, con una proyección del país hacia el futuro mejor para todas nuestras generaciones. Es un hombre que ha tenido la capacidad de generar teoría a partir de la práctica política. El vicepresidente, mientras gobierna, mientras gestiona, mientras genera proyectos para el país junto al vicepresidente, escribe libros, es uno de los intelectuales más respetados de la región y, en términos de la izquierda a nivel mundial, es un hombre terriblemente reconocido, no solamente en Bolivia, sino a nivel internacional. El vicepresidente, además, tiene una enorme capacidad para ser el mejor segundo del presidente. Ser un hombre que, en todos los momentos, ha mostrado su lealtad y su acompañamiento al presidente, sin ninguna duda. Pero, además, es una persona que, al interior del Estado plurinacional, es un ordenador fundamental de aquello que el presidente decide, de aquello que el presidente impulsa en términos de nuestra Agenda 2025, de nuestra gestión cotidiana. El vicepresidente siempre ha sido ese segundo hombre que ha ordenado la posibilidad de que esas decisiones se operativicen. Entonces, muchos de nosotros somos también admiradores de toda esa capacidad del vicepresidente. Y no todos en la historia del país como vicepresidente, es decir, en realidad, muy pocos, el vicepresidente se inscribe en esos muy pocos hombres o mujeres que han tenido la capacidad de ser leales y buenos segundos para un presidente como lo es el presidente Evo Morales. Bien. Señora Gabriela Montaño, yendo al tema que ha levantado polémica al día de hoy, el tema de las inscripciones, ¿qué opinión le merece al MAS lo que está pasando con los registros que han aparecido, los registros falsos? Bueno, en primer lugar, yo quiero, Jimena, hacer conocer al país que ya en septiembre, un diputado del MAS habló de esta situación y aquí tengo una nota enviada por el Tribunal Supremo Electoral al diputado Edgar Montaño, que ha sido jefe de bancada de Santa Cruz del MAS. Y el diputado Edgar Montaño ya detecta que en ese momento, esta nota está dirigida a él el 18 de septiembre de 2018, detecta que él estaba inscrito o figuraba en una organización, en este caso Partido de Acción Nacional Boliviano, PAMBOL, aparecía como militante de PAMBOL cuando él nunca se había inscrito a este partido. Y en ese momento, él exige que el Tribunal Supremo Electoral, el diputado Edgar Montaño del MAS, que además es militante del MAS, hace mucho tiempo ha sido dirigente de un distrito del MAS en Santa Cruz, si ampliar un poquito más la imagen, pide su registro de militancia y aparece con una doble militancia, militancia en el MAS y militancia en PAMBOL. Entonces él pide que le digan en qué partida estaba registrado, aquí está el libro en el que él fue registrado, el 2017, el número del libro es 7053, donde el diputado Edgar Montaño, vuelvo a repetir, diputado del MAS, estaba inscrito en un partido político en el que él nunca se había inscrito. ¿Qué hizo él? Lo que muchas personas del MAS están teniendo que hacer en este momento es solicitar o bajar de la página web del órgano electoral plurinacional este formulario para anular esa inscripción que hizo PAMBOL sin su autorización, porque el diputado Edgar Montaño nunca se inscribió en ese partido político. Por lo tanto, la afectación que está teniendo el MAS o algunos militantes del MAS existe y nosotros la denunciamos en septiembre de este año. El diputado Edgar Montaño hizo una conferencia de prensa en la ciudad de Santa Cruz y denunció esta situación, hizo conocer esta situación. Lo que corresponde ahora es que todas las personas que encuentren irregularidades que nunca se inscribieron en un partido político puedan anular esa militancia inscrita de manera irregular sin su consentimiento en el órgano electoral plurinacional. Permítame, por favor, yo quiero mostrarle la reacción de don Felipe Quispe que hoy mostró que estaba inscrito en el MAS y además dijo que él va a utilizar esto para pedir la anulación de la candidatura del presidente Evo Morales. Vamos, por favor, con esta nota. Voy a hacer un proceso penal porque esa conducta que ha hecho el movimiento socialismo se subsume al tipo penal de uso de instrumentos falsificados, falsedad material y que vamos a seguir el proceso al presidente del movimiento socialismo que en este caso es el señor Evo Morales. Porque no puede ser que si mi consentimiento me inscriba en el movimiento socialismo y este no solamente es Rafael Quispe, son varias personas, varios periodistas que están inscritos y creo que está contaminado el padrón y como está contaminado no creo que tengan que realizarse las elecciones primarias ni las elecciones generales antes de hacer una auditoría. Eso es lo que yo pienso. ¿Deberían suspender entonces las elecciones? Deberían de suspenderse, deberían de suspenderse hasta que se tenga que sanear el padrón electoral. Si no se pronuncia, no encuentro la respuesta y como oficialmente soy militante del movimiento socialismo... Corrijo el nombre, es Rafael Quispe, no Felipe Quispe. Eso lo dijo en horas de la mañana. Pero ya en horas de la tarde, Rafael Quispe dijo que utilizará su militancia en el MAS para impugnar la candidatura del presidente Evo Morales. ¿Qué opinión tiene al respecto, por favor, señora Gabriela Montaño? Que es una contradicción en sí misma, Jimena. Al final el señor Rafael Quispe asevera en la mañana que lo inscribieron en el MAS sin su consentimiento y en la tarde dice que va a utilizar esa inscripción en el MAS para impugnar al presidente Evo. ¿Cuál es la verdad? Esa denuncia contradictoria de Rafael Quispe es una payasada, Jimena. Y no tiene ni pies ni cabeza. Si yo me siento afectada, porque yo nunca me inscribí en el partido X, lo que corresponde es que yo, en primer lugar, anule esa militancia a través del procedimiento y el formulario que ha establecido el órgano electoral plurinacional y en segunda instancia, si me siento afectada, iniciaré los procesos legales correspondientes contra las personas que supuestamente habrían suplantado mi firma, mi huella digital, etcétera, etcétera. En el caso del señor Rafael Quispe, al final yo no sé si él alguna vez se inscribió en el MAS y ahora se lo quiere negar, si él nunca estuvo inscrito en el MAS y se trata de una suplantación, o si está siendo la payasada de querer aparecer como un militante del MAS para intentar impugnar. A mí no me llamaría la atención que el señor Rafael Quispe, a propósito, se hubiera inscrito en el MAS para luego intentar hacer esta barbaridad que pretende hacer, que es impugnar la candidatura del presidente Evo Morales. Es decir, el señor Rafael Quispe, en todo lo que dice, no hay nada de congruencia. Pero permítame, por favor, ¿es posible que, o sea, legalmente él puede hacer eso, impugnar, ya que está como militante del MAS, podría impugnar la candidatura? Bueno, la ley y el reglamento establecen que las únicas personas que podrían impugnar un binomio son militantes de un partido político. Lo que yo no sé si el señor Rafael Quispe es militante del MAS o no es militante del MAS porque al final no le puedo creer nada de lo que dice. No me llamaría la atención que este señor, a propósito, estuviera, inscribió en algún libro su militancia en el MAS para intentar hacer un sabotaje a las primarias. Segunda cosa, Jimena, y hay que decirlo con todas las letras. El señor Rafael Quispe dice, se tienen que suspender las elecciones primarias, se tienen que suspender las elecciones del 2019 hasta que no se verifique el padrón electoral. Primera cosa, Jimena, el señor Rafael Quispe no sabe ni dónde está parado. El padrón electoral biométrico es una cosa y se construye de una manera y el registro de militantes o el padrón de militantes es otra cosa y se construye de otra manera. El padrón electoral biométrico es un padrón en el que cada ciudadano se inscribe cuando cumple 18 años y está habilitado para votar en elecciones y es un padrón electoral biométrico, es decir, que tiene la huella, que tiene la fotografía de la persona y por lo tanto no puede ser falsificado. Ha habido una auditoría al padrón electoral biométrico por parte de la OEA que ha avalado nuestro padrón electoral biométrico y hay un informe final presentado de toda esa auditoría. El otro tema es el registro de militantes de los partidos políticos en el cual los partidos políticos inscriben militancia a través de libros de registro en el cual hay ciertos datos que deben ser llenados. A través de la obtención de datos, de cualquier base de datos de manera inadecuada, falsa, pueden haber habido partidos políticos que hayan accedido a esas bases de datos, obtenido el nombre de la persona, el carnet de identidad y pudiera haberse falsificado firmas y falsificado huellas digitales. Por lo tanto, eso sí constituiría un delito. ¿Cómo es que el señor Rafael Quispe mezcla el padrón electoral biométrico con el registro de militantes que no tienen nada que ver una cosa con la otra? Yo no entiendo cómo este señor se anima a hablar tan alegremente del tema si no sabe ni dónde está parado. El padrón electoral biométrico se construye cuando cada ciudadano se inscribe con sus datos, se saca una fotografía, deja su huella digital y a ese padrón electoral biométrico tiene acceso y lo administra el órgano electoral. Nadie más, ningún otro órgano del Estado puede acceder a modificar datos de ese padrón electoral biométrico. Otra cosa es el registro de militantes o el padrón de militantes. Ese padrón de militantes depende de los libros que cada partido político ha ido presentando al órgano electoral, no de ahora, Jimena, desde 1991. Ese millón doscientos mil militantes que están inscritos ahorita en más de cientos y tantos partidos políticos y agrupaciones ciudadanas a nivel nacional, departamental, municipal, al que ha hecho referencia el vocal Mamani que estaba hace un momento aquí, ha sido construido con información que han proporcionado los partidos desde 1991 hasta agosto de este año. Resulta que en agosto de este año la ley de organizaciones políticas que la tengo aquí y vamos a verificar, esa ley es del 31 de agosto de 2018. Recién se estaba promulgando esta ley el 31 de agosto de 2018. ¿Cómo es que el señor Rafael Quispe le puede echar la culpa a esta ley de partidos políticos o a las elecciones primarias de todas las inscripciones trucha que está denunciando a alguna gente en todos los partidos políticos? Porque el MAS también está siendo afectado. Permítame, quisiera que por favor el soberano tenga también participación. Es posible que personas sin medir consecuencias hubieran usado datos que confía el ciudadano, instituciones tanto privadas como públicas. Pues uno deja su cédula de identidad para ingresar a estos inmuebles o deja fotocopias para realizar algún trámite que fueron mal usados, nos dicen. Desde Sucre lo que toca es emular las elecciones primarias y demostrar transparencia. Desde Santa Cruz no deberían haber las primarias, es un gasto inútil, huele a fraude, nos dicen. Muy infantil creer que el señor Quispe se inscribe en el MAS para impugnar, que no lo conocen en el MAS, que es opositor, nos dicen. Desde Sucre la explicación que dan del padrón no es coherente. Otra cosa que se dice que es un padrón de 1991, no puede haber inscrito una persona en ese entonces, pues habría tenido cinco años con relación a hoy, tiene 23 años. Señora Gabriela Montaño, quiero agradecerle por haber estado esta noche en No Mentirás. Y venga, yo antes de cerrar esto, quisiera decir algo de manera muy clara. La oposición tiene un interés no solamente en boicotear las elecciones primarias, sino en boicotear las elecciones generales del próximo año. Y por algo muy simple, el MAS tiene inscritos como militantes 1.080.000 militantes. Toda la oposición junta llega a medio millón de militantes. Por lo tanto, ellos saben que en las elecciones primarias van a hacer elegidas sus dinomios con 20.000, 30.000 votos, mientras el dinomio del MAS va a tener un apoyo, un respaldo de probablemente cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas. Eso es lo que no quiere la oposición. La oposición no quiere más democracia. Esa oposición que inscribió al señor Edgar Montaño de manera fraudulenta en Pambol no quiere que se limpien los padrones de los partidos políticos porque inscribieron gente sin su autorización. Y como ahora, con estas elecciones primarias y con la depuración que está haciendo el órgano electoral de esos padrones truchos, que hizo Unidad Nacional, que hizo Pambol, que hizo Solvo, que hizo Tercer Sistema, que hizo PDC, etc. No quieren que la ciudadanía se entere que PDC, Pambol, todos estos partidos políticos inscribieron de manera fraudulenta a la gente. Aquí se tiene que transparentar todo. Y aquellos ciudadanos que estén siendo afectados, habiendo sido inscritos sin su autorización en cualquier partido político, tienen el derecho de anular esa militancia y de iniciar los procesos legales correspondientes con quien haya afectado su derecho. Lo que no puede creer la oposición es que le va a echar la culpa a esta ley de organizaciones políticas y a las elecciones primarias. Cuando el problema, el registro que hoy día está verificando la gente en la web del órgano electoral plurinacional es hasta agosto del 2018, cuando esta ley ni siquiera estaba emitida. El señor Edgar Montaño, que lo estoy denunciando con papeles, fue inscrito en Pambol el 2017. Jimena, señora Gabriela Montaño. El señor Edgar era diputado del MAS el 2017. Perfecto, yo le agradezco. Entonces, esa transparentación es la que no le gusta a Pambol, no le gusta a Unidad Nacional, no le gusta a Demócratas, no le gusta a quienes estaban acostumbrados a ser registros truchos de militantes porque si no, no hubieran obtenido sus personerías jurídicas. Perfecto, le agradezco por haber estado esta noche en No Mentiras, lamentablemente se nos acaba el tiempo y tengo más invitados. Gracias, buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches. Yesenia Barrientos.